Partieron, Gigante de Colonia en el primer lugar, segundo Vive tu Vida, tercero Gorrión de París, cuarto Arigator, juego de los 900, quinto Juanito 28 en el sexto, queda Ángel Malo, séptimo Arnanzi, octavo 7 de Diamante, noveno por fuera, Arturo Guillermo, girando la curva, Gigante de Colonia le ventaja sobre Vive tu Vida, tercero Gorrión de París, cuarto Juanito 28, quinto Arigator, entrando a tierra derecha, sigue en la delantera Gigante de Colonia, segundo Vive tu Vida, cuerpo y medio, tercero Arigator, cuarto Juanito 28, quinto Gorrión de París, sexto por fuera, se ubica Arturo Guillermo, los 400, Gigante de Colonia mantiene el primer lugar, segundo Arturo Guillermo, está a corta distancia, tercero Vive tu Vida, mantiene Gigante de Colonia en la delantera, segundo Arturo Guillermo, está a corta distancia, pasa a primer lugar, 200 metros finales, los dos iguales con Gigante de Colonia, nuevamente Gigante de Colonia, primer lugar, cabeza de ventaja sobre Arturo Guillermo, tercero por el lado interior, Ángel Malo, está a corta distancia, Ángel Malo va pasando al primer lugar, segundo Gigante de Colonia, gana Ángel Malo, Gigante de Colonia, tercero Arturo Guillermo, en el cuarto Arigator, quinto Vive tu Vida, sexto, queda 7 de Diamante, después Arnanzi, Juanito 28, Gorrión de París. Tercero Arturo Guillermo, cuarto Juanito 28, quinto Gorrión de París, sexto por fuera, se ubica Arturo Guillermo, los 400, Gigante de Colonia mantiene el primer lugar, segundo Arturo Guillermo, está a corta distancia, tercero Vive tu Vida, mantiene Gigante de Colonia en la delantera, segundo Arturo Guillermo, está a corta distancia, pasa a primer lugar, 200 metros finales, los dos iguales con Gigante de Colonia, nuevamente Gigante de Colonia, primer lugar, cabeza de ventaja sobre Arturo Guillermo, tercero por el lado interior, Ángel Malo, está a corta distancia, Ángel Malo va pasando al primer lugar, segundo Gigante de Colonia, gana Ángel Malo, Gigante de Colonia, tercero Arturo Guillermo, en el cuarto Arigator, quinto Vive tu Vida, sexto, queda 7 de Diamante, después Arnanzi. Arnanzi.